¿Pero no grabaste nada lo que hablamos? No, pero... Caminando a la casa encontré con los chiquillos Hola Y traían super buenas noticias y me voy más contento a la casa Así que vayan a comprar piezas de computadora Chau chiquillos Chau chiquillos ¿Quién dijo que Santiago era grande? Hey chicos Tengo la meta de tomar más agua en el día Para que me voy a seguir muchas veces al baño Uy, ahora quiero ir al baño ¿Qué estás haciendo Once? Seleccionando ropa que voy a regalar mañana A mi compañero de trabajo No, ¿qué haces esto? Son botas de agua De One Direction No grabé la Once que estaba muy rica Y los dos goles de Chile, tampoco los grabé ¿Está buena esa luz por el mundo? Sí Igualmente quería seguir con esta... Ya Hola Hola buenas Hola buenas Espera tu cuenta Y ahí los van a parar Ah, aquí tenemos una actividad Estudiantil Te vamos a tapar la cara así Cuéntanos tu historia de marcha y revolución No puedo decir una confesión Yo marchaba Ahora no porque trabajo Estamos hablando del ranking de la televisión y todo lo demás Y yo les contaba a los chiquillos que yo nunca he conocido a alguien O que conozca a alguien Que conoce a alguien que tenga la máquina en PeopleMittal en su casa Pero... Tuve que conocer a Vicente Vicente, cuéntanos tu experiencia Existe Es poco... Yo conozco solamente a una persona que lo tiene Llevo un aparato Que va... Que es como una suerte de décor Y esa huevada como que tu... Cuando cambiaste canales Tienes que irlo seteando de acuerdo como a lo que estáis viendo, ¿cachai? Entonces igual es como... Un neolatero de usarlo Estoy impactado Que debe ser una real lata tener PeopleMittal Está bueno Hoy ha sido un día de esos que no... No he detenido para nada Entre la mudanza, arreglar el departamento A Vega No he tenido mucho tiempo para nada Igual son buenos esos días porque pasan rápido Pero... ¡Uff! A veces he olvidado respirar Nos vamos al segundo carreter Sí, hay otro carrete Una amiga Que todo iba a quedar inmortalizado De las manos de La Monse y de su novio Daniel, porque mi amiga vive en Austria Y se va a perder este momento Así que le dije, no importa porque viene Sauce a salvarlo Así que Voy a salir en la tele Víctor, quiero salir ¿Qué pasa, Víctor? Que quiero salir en el canal Ahí estamos, mandame un saludo a tus fans Un saludo a todos los del Vlog del Sauce Un gusto trabajar con él